Madre mía, esto parece si el pueblo de Harry pero en fiestas patronales porque está hasta los topes. Bienvenidos al mundo de Harry Potter. Después de esperar la cola para entrar en el área de Harry Potter después de reservar hora, estamos ya llegando, por aquí invita el cochecito de Harry. Aquí lo tenemos y me estoy acercando ya a Hogwarts, ya se ve el ambiente, se escucha la música y aquí estamos. Bienvenidos al mundo de Harry Potter. Venga, me acompañáis al interior del pueblo, que sé que más de uno de los que veis inexplorando sois verdaderos fans de Harry Potter. Ahora mismo me viene a la mente, por ejemplo, Raquel, Raquel Cárdenas, una pedazo de fan de Harry. Raquel, ¿te gustaría estar por aquí ahora? No, a que sí, ya lo sé, ya lo sé. Algún día. Bueno, pues aquí estamos, además, ¿veis la cola por aquí detrás? Esta cola es para entrar a las diferentes tiendas que hay de la película de Harry Potter y también para pedir la famosa cerveza, la Butter Beer, la cerveza de mantequilla. Es una cerveza dulce, yo la probé en Orlando, a ver si después baja un poco la cola y la pruebo aquí también. Pero hay muchísima gente, pero está muy muy buena. Madre mía, esto parece, sí, el pueblo de Harry, pero en fiestas patronales, porque está hasta los topes de gente, pero todo el mundo está feliz. Yo me estoy intentando acercar al castillo de Hogwarts, que es la otra de las atracciones más espectaculares que hay ahora mismo en el mundo, tanto por la tecnología, por lo que es, porque es inexplicable, es una especie de brazos robóticos que te llevan por películas tridimensionales, una cosa muy extraña. Estoy intentando llegar, no sé si lo conseguiré. Voy a cortar aquí y cuando esté más cerca al castillo, vuelvo a hablar. Es espectacular lo que han hecho con esta zona, porque esto antes, esto que se ve aquí detrás, esto era el parking, el aparcamiento de coches, que antes estaba en esplanada y ahora lo han convertido en parking de altura, en diferentes pisos. Entonces han dejado toda esta parte libre y han hecho este castillo. Hay que recordar que este parque de Universal está en una especie de isla, entonces no es muy ampliable el terreno, pero ha quedado muy bonito y la gente está flipando. Aquí yo creo que se les ha quedado pequeño para toda la gente que está viniendo. Antes de entrar hay que dejar todos los objetos en estas consignas gratuitas. En teoría no se puede meter nada que se pueda caer. Ni siquiera esta cámara que estoy sujetando ahora con la mano. Yo voy a intentarlo, a ver qué pasa. Mirad los paraguas. Y de nuevo viajar solo es una ventaja, porque estoy totalmente solo en el castillo, mientras el resto de gente está haciendo dos horas y media de cola. Yo estoy caminando por aquí solo por el castillo. Genial. La atracción principal del área de Harry Potter es la que está dentro del castillo de Hogwarts y es una joya de la tecnología y de la ingeniería. Son brazos robóticos, cada uno con una capacidad para cuatro pasajeros que transportan a los visitantes por diferentes decorados que además se entremezclan con pantallas redondas. Es decir, no sabes cuando estás dentro de una pantalla o dentro de un decorado. Estos asientos suben, bajan, giran, se mueven y se ponen incluso casi boca abajo, todo mezclado con efectos de humo, de luces, de música. Es una atracción que para los fans de Harry Potter es impresionante, pero para los que no somos tan fans también lo es, porque es que es una atracción única en el mundo. Bueno, ahora mismo no, ya no es única. En su día, la primera que se creó fue para el parque de Universal Studios de Orlando. Ahora hace tres o cuatro meses se ha abierto aquí en Japón y en breve se abrirá en el parque de Hollywood, en Universal Studios Hollywood. El caso es que es una de las joyas de la corona de Universal. Universal. Llevo en el área de Harry Potter más tiempo que en el resto del parque, pero claro, como una vez que salga de este área ya no podré volver a entrar porque solo hay la posibilidad de entrar una vez y bajo reserva, me da pena irme, irme, irme. Pero bueno, tendré que ver otras partes del parque, ¿no? Yo no soy fan de Harry Potter y hay alguna película que incluso me ha llegado a aburrir, por eso no conozco bien la historia, pero bueno, sí que estamos en la tienda de varitas, varitas mágicas, que puedes elegir la que, bueno, la varita que elige a ti en teoría, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí en el área de Harry Potter están todas las tiendas de la película y son casi como atracciones las tiendas en sí mismas, porque algunas ni siquiera venden artículos, es solo simulación de una tienda. Este área es igualita que la de Orlando, que fue la original, pero excepto en algunas cosas, por ejemplo, aquí esto es exactamente igual en Orlando, pero esta puerta es la puerta de entrada a dos montañas rusas, que eran las antiguas Dueling Dragon de Universal Orlando, aquí no hay nada, aquí solo hay un muro y una puerta, en Orlando son montañas rusas. Por lo demás, el resto del área es prácticamente idéntica, los decorados son perfectos, muy bien hechos. No sé por qué, a veces me da por mirar fuera de la cámara y eso hace que parezca bizco, pero en la vida real no lo soy. Si alguien no me conoce en persona, quedaremos. Pero bueno, con el castillo de Hogwarts de fondo no hay nada mejor que tomarse una Pater Biar a la salud de todos y todas vosotros. Allá va. Si os ha gustado este vídeo, haced clic en me gusta y dejad un comentario, pero sobre todo, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube y a las redes sociales de Inexplorando. ¡Gracias!